Música 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 Esa riega que rey en el tontero Sólo encuentra pa'l viejo del patrón ¡Vamos, mujeres! 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 Y no saben llevar sin entregar ¡Que ve-chu-les-tean vierdes del patrón! ¡Ay, querida, sí, que plaza sin sol! En cositos que guardan la bandida Mi vida, mi vida Tuyo es mi corazón Gracias por ver el video